Muchos amantes de la astronomía y expertos se encuentran muy preocupados por el asteroide 2008 pies 3, considerado como un cuerpo, potencialmente peligroso. La razón. Pasará muy cerca de la Tierra este próximo 3 de octubre. En términos reales, el asteroide, que tiene 340 metros de diámetro, pasará a 138 millones de kilómetros, es decir, unas 360 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Pensando en esta preocupación, la NASA reveló que aunque podría causar gran daño si se impacta con nuestro planeta, es una posibilidad muy remota. Y es que el riesgo de una colisión es de apenas 0.0015%, o sea, que la probabilidad de que no choque con la Tierra es de 99.99985%.